Hola, buenos días chicas y chicos, que tengan un hermoso día, ya estamos al lunes gracias a Dios, ya empezando otra semana y hoy es 5 de septiembre, hoy es cumpleaños de Omar, así que vamos a cantarle las mañanitas chicas Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti Despierta Omar, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la bio, a la vao, a la bim, bomba, Omar, Omar, ra, ra, ra Muchas felicidades, corazón Vámonos a desayunar, vámonos, vámonos a desayunar Vámonos a desayunar Vámonos, hijo Alistate Hola, Chopita Hola, mi Chopita hermosa Hola, mi corazón Hola, mi corazón ¿Cómo vas a dar cuenta que me gusta coleccionar espadas? Sí ¿Por qué? Mira atrás de la porta Mira arriba de los carros Ah, ya lo vi, el sable ¿Y qué te dije? ¿Te compré ya? Un sable Chicas, nos vamos a ir ahorita a desayunar Voy a invitar a mi hijo por su cumpleaños Es mi cumpleaños Así que ahorita es temprano Ya están todos en la escuela Y mi esposo trabajando Ya desayunaron Ya desayuno Pues ya nada más falta que desayune Omar Yo la verdad me desayuné una avena con plátano Y todavía no me acabo mi café Pero lo voy a llevar a desayunar Taquitos al vapor Aquí en el mercado Este, hay una señora que se pone a vender Y están súper deliciosos Así que voy a ir ahí Espero que todavía esté Ya son las 10 de la mañana, chicas No es tan temprano Pero me metí a bañar Y le dije, espérame un poquito Ahorita nos vamos Y Este, de ahí pues yo creo voy a ir al mercado A comprar Milanesa de pollo Y pues Y una medicina para Carlita Porque anda malita de la gripa Así que le voy a comprar un jarabe para la gripa Y bueno pues Acompáñenos chicas En este día Este, ya saben La rutina de todos los días Voy a hacer comida, limpieza Y bueno Pues ahorita nos vemos ¡Suscríbete! 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 Está derritiendo los chocolates. Mira, está muy bonito. No, así es. Para que se bañe de color. Los colores se están bajo y algunos de los colores. Bueno, la cosa. Para que se bañe de color. 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 Te he hecho un platito para hacer ese trabajo. Me mandaba muchas felicidades en este hotel y me abrazó y felicidades y también mis compañeros me felicitaron. ¿Y ya te había tocado ver cuántos años ahí? Sí, ha habido varios desde que yo entré, pero como es nada más gerente y compañero y a lo mejor sus compañeros, y de mi departamento yo he sido el primero. ¿Quieres don Ramón pastel? ¿Pastel? ¿Pastel? Pues yo me voy a comer mi pan y me voy a hacer pastel. ¿Cómo se le quita el zoom? Todo el rato, nada más grabándome la nariz. No, o sea, no tienes zoom pero para que te veas tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!